Te convertiste en mi espejo, en el reflejo de todo lo que yo soy Te metiste en cada parte, en cada esquina de mi corazón Amor, ya nada es igual, desde que no estás Y nada hace mal pensar en tus labios, en tu forma de besar Me hace tanto mal Me hace tanto mal Duele saber de que te voy perdiendo y el tiempo pasa Los sentimientos traicionan y duele hasta el alma Dime cómo olvidarte si mi corazón no quiere Cómo odiarte cuando mi cuerpo abrazar te quiere Empezamos juntos caminando en un cuarto puro Tu tomada de mi mano y aunque parecía seguro Todas las promesas quedaron en el loquito Siento que te odio pero quisiera estar contigo Me hace mal pensar en tus labios, en tu forma de besar Me hace tanto mal Me hace tanto mal La realidad duele, duele saber que te metiste dentro de mi corazón y no saliste Yo sé que en el amor se encuentra en la felicidad Yo sé que en el amor se encuentra la felicidad Pero nadie me contó que habría soledad Yo solo sé que en el amor se encuentra la felicidad Yo solo sé que duele amarte tanto no lo pudiste ver Que fácil el futuro se convierte en ayer Y lo que era millón le pertenece a él Te convertiste en mi espejo, en el reflejo de todo lo que yo soy Te metiste en cada parte, en cada esquina de mi corazón Tú, amor, ya no eres igual desde que no estás Díselo, David Legend, Young Boss Ya veré que you son me, Díselo, Dima Sobrepasando los Shines La historia musical Los heavy hits Melody Los control